¡Muy buenas chicos! Seguimos aquí acompañando a nuestro Elex de Peluche en su aventura para conseguir el Lord en sólida aventura. Estamos aquí, Cementerio de Dragones, al sur, y vamos a luchar contra Ockroot Dragostador, que tiene aquí tres dragones. Y para ello vamos a utilizar nuestro grillo rojo con corretear, golpe de capullo y toque de naturaleza. Nuestra libra alpina con aluvión, esquivar y excavar. Vamos a ver el combate. Ahí está. Vale, pues utilizaremos corretear en primer lugar. Ahí está. Seguimos. Golpe de capullo. Ahí, y nos curaremos. Nosotros no lo hacemos mucho con golpe de capullo, pero bueno, o sea, nos evitamos la hostia esa y ¡pum! Nos curamos. Entero. Bueno, eso ahí. No podemos hacer nada. Golpe de capullo de nuevo. Golpe de capullo 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 de capull o sea, sin más, por donde hay clima mentisca, nosotros utilizamos el el pegapullo, nos curamos ahí estamos, y nada, corretear de nuevo vamos a ver si le hacemos el máximo daño posible, voy a intentar tumbarlo ya está, veis que ha lanzado tumba de hielo que nosotros cuando vaya, ahora el siguiente ronda utilizamos el pegapullo a ver si nos deja si, si nos va a dar tiempo ahora está, a ver, miramos eso, él se muere nosotros no nos va a dar tiempo yo creo si, toda la naturaleza, y nada, corretear de nuevo ya veis que el combate no tiene nada bueno, ya lo hemos muerto, no pasa tampoco nada, sacamos a nuestra liberal alpina y no nos vamos a complicar, vamos, nada, aluvión 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 de nuevo y ahora que se ha muerto utilizamos el esquivar aunque ya, ya da igual que nos matara, pero vamos a utilizar, para que nos va a hacer daño ahí está, y se murió pues nada chicos, como he dicho, este es un combate un combate única y exclusivamente de aguante de esperar y de aguantar un poco con las dos pets sobre todo con el color rojo al principio con el pegapullo y curarnos así que nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta recordad suscribiros al canal y toda la información la tenéis en www.eltertain.es nuestro fansite nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao chicos conmigo